Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autos Ticats y bueno, en esta ocasión se trata de un autito de rally precisamente de una promoción de la marca de combustibles Copec y es precisamente uno de los coches que precisamente corrieron acá en Chile en el rally Copec del campeonato mundial de rally, o sea el World Rally Championship del año 1019 en Concepción y bueno, y por eso este video review es especial porque como sabemos estoy haciendo este video review bastante especial, ¿por qué? porque como sabemos el próximo año, o sea 2023, el rally mundial vuelve acá a Chile después de estar tres años ausente y que solamente tuvo una sola ocasión en la que se hizo acá en Chile y bueno, y como sabemos se hará en el mismo lugar donde ha sido la única vez precisamente en Concepción y además ya estoy ansioso por poder verla por televisión y por eso este video review especial por, con motivo precisamente del regreso del rally mundial acá en Chile en Concepción y bueno pero ahora sin más que decir, el video review se trata de el Toyota Yaris WRC 2019 del Copec Rally Chile 2019, pilotado por Otanac y Martín Yardioya bueno, primero que nada le vamos a sacar su acrílico protector al autito y bueno bueno, acá pueden verlo como yo ya dije, este es un Toyota Yaris WRC del año 1019 precisamente como yo ya dije, uno de los que corrió el Copec Rally acá en Chile el año 1019 y además como yo ya dije, está pilotado por el piloto Estonio Otanac y navegado por Martín Yardioya precisamente y bueno, y como pueden ver ahí claramente está el logo de la empresa Copec que es la encargada de la distribución de estos mismos autitos y bueno, ahora a continuación les quiero decir la historia de este mismo modelo y bueno, como todos sabemos, el Toyota Yaris, como sabemos es un World Rally Car que bueno, como sabemos está diseñado por el equipo Toyota Casu Racing WRT y precisamente compite, bueno, competí en el Rally, en el World Rally Championship y bueno y está basado como sabemos en el Toyota Yaris y bueno, además en su primera temporada fue pilotado por los finlandeses Yujo Haninen esa peca esa peca Lapi y Yari Mati Latvala precisamente y además y fue desarrollada en su versión inicial por Toyota Motorsport precisamente que como sabemos es una filial de la marca Toyota domiciliada en Colonia Alemania y bueno y además y además como sabemos como sabemos debutó de manera oficial en la temporada 2017 y además y el equipo Toyota en ese entonces estuvo bajo la supervisión del 7 veces campeón mundial de Rally Tommy McKinnon y al mismo tiempo Toyota Motorsport desarrolló también el motor y otros componentes mecánicos y bueno como sabemos las especificaciones técnicas son las siguientes como yo ya dije está basado en el Toyota Yaris es un World Rally Car recordemos que ahora ya no se llaman World Rally Car se llaman Rally 1 ya que como sabemos este año el World Rally Championship estrenó novedades como como nuevos coches de rally híbridos y además funcionan con combustible sostenible bueno como yo ya dije su diseñador fue Simon Kerber y además su chasis es el Toyota Yaris tiene como cilindrada 1.6 litros posee turbo está en el motor está en posición delantera tiene una caja de transmisión con 6 con 6 velocidades secuencial y además usa combustible Panta o sea el combustible oficial de WRC y utiliza como neumáticos los franceses Michelin y bueno en su palmarés bueno ha obtenido dos campeonatos de constructores en los años 2018 y 2019 o sea 2018 y 2021 eso quería decir y y tiene tres campeonatos de pilotos 2019 2020 2021 y bueno sus pilotos han sido bueno los ya mencionados finlandeses Janinen Ezapeka o sea Jujo Ezanin Jujo Janinen Ezapeka Lapi y Yari Mati Latvala está también el 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 estonio Otanak del cual pertenece este mismo modelo el británico Chris Meek el el finlandés Marcus Gronholt el japonés Takamoto Katsuta el francés Sebastiano Yer Elfi Elfi Elfin Evans británico y Kale Robampera también finlandés y bueno debutó como yo ya dije en el rally Montecalvo el año 2017 ha obtenido ha corrido 28 competencias obtuvo 26 victorias 59 podios ha obtenido 428 scratch y bueno y bueno eso es bueno eso es eso son los datos técnicos y el palmarés de este coche y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que los colores que predominan en este vehículo es el color blanco con toques en rojo y negro como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver bueno podemos ver que las ruedas son funcionales eso sí no pretendo sacarlo de la base así que prefiero dejarlo con base incluida y bueno bueno podemos ver que sus retrovisores son de color negro podemos ver que tiene simulado también su limpia para brisas bueno podemos ver que tiene simulado sus faros podemos ver ahí el emblema de la marca Toyota aplicado en color negro y plateado y podemos ver que en la parrilla está el logo del modelo o sea el modelo Yaris podemos ver que su matrícula dice SP1007 bueno podemos ver ahí que dice Denso que es una de las marcas del grupo Toyota y podemos ver que también está el logo de Microsoft que es una una marca de de productos informáticos bueno podemos ver ahí el logo precisamente del evento del COPEC Rally Chile que como sabemos se realizó en Concepción por única vez en 2019 y que y que y como yo ya dije al principio volverá acá a Chile en septiembre entre septiembre y octubre del año siguiente y bueno podemos ver que tiene también el logo COPEC el logo de COPEC pequeño el número 8 y podemos ver ahí logos como por ejemplo perdón se me está poniendo borrosa podemos ver que tiene los logos del WRC de la FADEC que es la Federación de Automovilismo precisamente de acá de Chile y el logo de la FIA y el logo de precisamente del Rally Móvil que es el principal es la principal categoría automovilismo de acá de Chile y bueno podemos ver que en sus aletas tiene el logo de Panasonic que es una marca de productos electrónicos japonesa también bueno también podemos ver bueno acá podemos ver que también tiene otro logo de Microsoft podemos ver ahí otro logo de COPEC con los por ejemplo con el logo del gobierno el logo de la FADEC el logo de Mobile One el logo del gobierno regional del BIOBIO que es donde está Concepción precisamente también podemos ver el número 8 ahí podemos ver que dice de MG Mori que no tengo ni idea que será bueno podemos ver aquí que está el logo de Toyota Gazoo Racing y acá podemos ver esta pegatina en la que también está el logo de la división de alto rendimiento y deportiva de Toyota podemos ver ahí unos logos del WRC y ahí podemos ver que dice On Life bueno podemos ver acá en las ventanas en las ventanas traseras laterales podemos ver que tiene los nombres los nombres y la bandera de Estonia tanto para el piloto como para el navegante y por supuesto ahí el número 8 podemos ver ahí que tiene el logo de Mobile One y ahí podemos ver otro logo más pequeño de Toyota acá y acá podemos ver precisamente el famoso Vivendum la famosa mascota y logo de la marca de neumáticos francesa Michelin podemos ver que tiene también simulado su alerón o spoiler como quieran decirle también tiene simulado su 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 antena de comunicación bueno podemos ver acá que tiene bueno tiene simuladas sus luces posteriores sus luces traseras podemos ver ahí bien al fondo la bandera chilena en la ventana trasera y acá podemos ver aquí la misma matrícula de SP1007 el logo de Toyota Gazoo Racing también el emblema el emblema de Toyota aplicado en color plateado el 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 modelo del auto o sea Yaris dos logos de la marca Michelin y otro logo de Microsoft como ustedes pueden apreciar y bueno ahí podemos ver que tiene simulado también su su defensa trasera y su y su escape muy muy bonito este autito y bueno bueno lo voy a dejar lo voy a dejar ahí le voy a poner su base o sea lo voy a dejar ahí le voy a poner su su acrílico protector y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de de los autos de rally y bueno a los fanáticos de cualquier tipo de auto de carrera y a los fanáticos de cualquier tipo de vehículos a escala y a los fanáticos de cualquier marca de autitos diecats también se los recomiendo 100% y bueno bueno este lo compré en el persa bio bio hace ya algunas semanas atrás me costó como 13 mil 13 mil pesos me ha costado este autito y me encantó mucho cuando lo vi por primera vez bueno la primera vez que lo vi obviamente no lo compré pero me enamoré en ese momento de este de este autito porque yo anteriormente ya he revisado otro otro coche anteriormente ya he revisado otro coche de la de la marca o sea ya he revisado otro coche de el del rally mundial acá acá en Chile el cual era un un Peugeot de Chaleco López que también que como yo ya dije ya lo he revisado anteriormente y y lo tengo guardado y bueno bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós como y fuera chao